hola yo soy Belén bienvenidos de vuelta o si eres nuevo por aquí hola bienvenido hoy voy a estarles contando como yo aprendí inglés por mi propia cuenta y como tú también puedes aprender inglés por tu propia cuenta sin necesidad de gastar nada de dinero nada primero comencemos un poco con el background story de cómo yo aprendí inglés yo siempre he recibido como preguntas de parte de cualquier persona que me conozca que sabe que yo sé inglés o que se da cuenta que yo lo sé siempre me preguntan cómo hice para aprender inglés cuando les digo cómo es que aprendí se queda como en serio supongo que si han de haber escuchado este método para aprender inglés pero no como con todos los detalles que implica no es solamente lo que yo siempre digo sino que para resumir la historia de cómo yo aprendí es que digo eso pero conlleva un poco más de cosas que ya les voy a decir luego siempre me preguntan que cómo lo aprendí cuando cuánto tiempo me tomó todo eso yo no sabía inglés para nada en nada nada bueno un poquitito o sea de un 100% yo sabía que un 10% vamos a decir no era buena no me apetecía aprenderlo no me lo enseñaban de una manera que se hiciera interesante para mí se me hacía aburrido y no lo sabía del todo recuerdo esta vez cuando yo era fan de un artista y entonces estaba haciendo como ya saben un tipo postercito a mano de este artista y quería poner que lo amaba pero en inglés yo estaba poniendo I love it para decir que lo amaba y yo pensaba que estaba bien como lo estaba poniendo ya pues y una amiga en ese tiempo me dice no no es no es I love it es I love him y yo le digo por qué no es I love it y me dice es que eso es como me encanta y yo le digo está bien pues me encanta no me acuerdo cómo fue que me explicó pero ahora que ya entiendo lo que significa el I love it se usa para cosas pero no para personas lo que yo quería decir en ese momento era que amaba a esta persona a este artista ya pues entonces lo que yo tenía que escribir era I love him pero como no sabía tanto inglés había puesto I love it como si él fuera una cosa eso para que vean que no sabía inglés literalmente nada luego viene en esta misma clase estaba en el colegio en décimo y no sabía inglés o sea de todo lo que me habían enseñado en la escuela en el colegio hasta décimo no había aprendido casi nada recuerdo que una vez había una compañera y la profesora le preguntó a la profesora de inglés le preguntó algo en inglés y era como que le habrá dicho esta compañera le respondió y era como que le respondió porque no entendía nada de lo que decían y eso para que vean que no sabía nada de inglés y las notas con las que me mantenía en el colegio en inglés siempre más o menos iban entre seis siete ocho con suerte algún nueve porque a diez no llegaba porque no sabía mucho tal vez a 10 llegaba solo en las tareas pero copiándolas porque de verdad no, no sabía inglés eso un poco sobre la historia de como yo no sabía inglés como yo aprendí inglés tips con los que ustedes también pueden aprender con los que yo aprendí que creo que le servirían mucho porque si a mí me sirvió ustedes también lo primero que yo dice que no fue como que dije ay si voy a aprender inglés entonces voy a hacer esto no simplemente pasó poco a poco me fui adentrando en inglés así fue como aprendí lo primero con lo que empecé sin darme cuenta fue con música yo ya escuchaba música en inglés antes de eso pero no no sabía las palabras o sea lo que significaban las palabras así que sólo me gustaba escucharlo pero no lo entendía después de décimo yo vivía en guayaquil y me tuve que mudar a machala por el trabajo de mi papá ahí fue cuando empecé a aprender inglés no fue a propósito todas las amigas que yo tenía dejaron de hablarme no sé si lo hicieron como con alguna intención no sé si dejaron de hablarme tal vez ellas estaban como en sus propias cosas y así y por eso ya no hablé más con ellas entonces yo como que me sentía súper triste sin amigas la música se convirtió como en un árbol que me reconfortaba en algo en lo que yo me podía proteger no sé cómo decirlo pero comencé a escuchar música más música en inglés antes de entrar a primer año de bachillerato en las vacaciones y me puse escuchar música en inglés cualquier canción que me gustaba aquí va el primer tip comencé a poner en youtube digamos la canción shine de years and years yo puse en youtube shine years and years lyrics español inglés entonces ahí me salía la canción con las letras en español y en inglés en el mismo vídeo entonces yo ponía esa canción la reproducía y mientras escuchaba la canción que me gustaba también estaba aprendiendo lo que decía y cómo decirlo como o sea veía las letras en español en inglés iba conectando qué es lo que significaba cada palabra en inglés y en español eso es lo que recomiendo hacer siempre personas que han hablado conmigo sobre cómo aprende inglés yo les digo que tiene que ser eso de ver música con la letra en inglés y en español eso les va a ayudar un montón así fue como digamos yo pase de un 10 por ciento de saber inglés o sea un 70 tal vez por ciento y eso es bastante o sea sólo escuchando música música que a mí me gustara no cualquier música porque así no lo iba a disfrutar comencé así poco a poco y lo hacía con cada canción que me gustaba no es como que yo decía ahí sí voy a poner cualquier música con la letra en español y inglés no sino que youtube me recomendaba alguna canción esa canción si me gustaba yo buscaba ahí mismo en youtube la letra en inglés y en español y así me la iba aprendiendo iba aprendiendo cómo se pronunciaba en inglés cada palabra y qué es lo que significaba en español cada palabra también de esta manera aprendí más o menos cómo se escriben las oraciones en inglés porque cambia de inglés a español por ejemplo en español nosotros podemos decir esta blusa verde en inglés no se dice this shirt green sino que se dice this green shirt en eso sí tengo un poco de complicación todavía la pronunciación se me dificulta porque no es como que yo la practique todos los días no tengo cómo practicarla ya que aquí donde vivo se habla español en eso tengo que trabajar pero de entenderlo si lo entiendo bastante puedo hablarlo pero no perfectamente busquen en español y en inglés la letra en un mismo vídeo y si no encuentran la letra en inglés y en español en un mismo vídeo lo que tienen que hacer es como se les haga más fácil buscar la letra en inglés saber qué es lo que dice y luego buscarla en español y saber qué es lo que dice en español o sea como que conectan un vídeo con el otro en su mente y van diciendo a como esta palabra significa esto en youtube no siempre encuentran vídeos de canciones con la letra en inglés y español a la vez son algunas las que encuentran pero no todas digamos si es alguna canción que no es tan popular es muy probable que no encuentren esa canción con los subtítulos en inglés y español sino que tal vez lo encuentren en inglés y otros en español o solo en inglés pero no en español el segundo tip cuando estén en el colegio a todos nos dan inglés en el colegio no solo en el colegio en la escuela colegio universidad a todos nos dan inglés lo que recomiendo en esas ocasiones es que presten atención a lo que les están enseñando porque no es algo que les enseñan en vano no es por gusto no es porque así lo dice el ministerio de educación y tienen que aprender no es que el inglés les va a servir en la vida para muchas cosas aunque ustedes crean que no pero sí hasta por ejemplo en la carrera que yo estudio hay muchos términos que son en inglés saber inglés te va a ayudar a entender lo que significa en español y así se dará un poco más fácil así mismo con la vida en general hay muchos términos que usamos que son en inglés pero no sabemos por ejemplo la palabra chance en inglés se dice chance significa oportunidad pero nosotros aquí en ecuador guayaquil decimos chance o sea como dame chance o sea estamos usando una palabra en inglés mal dicha pero la usamos y hay gente que no tal vez no sabe lo que significa chance pero significa oportunidad sin darnos cuenta utilizamos el inglés como decía en el colegio tienen que prestar atención a lo que les enseñan sé que puede ser aburrido tedioso ya depende del profesor también como enseñe por ejemplo yo cuando ya había aprendido inglés solo con música yo ya sabía algunas cosas que no sabía que sabía cuando ingresé al colegio y tuvimos la materia de inglés yo ya entendía algunas cosas más de lo que entendía antes antes de eso las materias de inglés para mí se me hacían súper aburridas no me gustaba para nada tal vez también tiene que ver con los profesores y cómo te enseñan porque hay algunos que te enseñan de manera súper aburrida como que no quieres no quieres seguir viendo esa clase porque no la entiendes no te explican bien y así pero cuando comienzas a como poner de tu parte para entender el idioma y no sólo escuchar lo que te enseñan sino también estarlo escribiendo como tal palabra significa esto por ejemplo ahora que yo ya sé inglés aún hay palabras que no sé entonces cuando he recibido clases de inglés si hay alguna palabra que me dicen que yo no sabía yo digo esta palabra significa esto entonces la anoto por ahí o trato de grabarla siempre es bueno seguir aprendiendo así sea que tú ya sepas inglés es bueno que sigas aprendiendo más de lo que ya sabes porque puede ser que no sepas un 100% como yo que no lo sé en un 100% todavía pero si lo sé actualmente un 90% 95% tal vez yo sé el inglés pero hay veces que aún me confundo o se me olvida el significado de alguna palabra y así creo que a cualquiera le puede pasar en clases yo hacía eso de que alguna palabra que no sabía y me la explicaban yo la anotaba y la aprendía no tomen la materia de inglés como algo que es por gusto porque es súper necesario que lo aprendan por cualquier cosa hasta si ustedes algún día se van a otro país y saben al menos un poco van a poder entender a la otra persona que habla inglés y se van a poder comunicar con ellos así sea que sepas un poco pero aprendando no lo tomen como si fuera una materia aburrida o que no les va a servir de nada si les sirve un montón y es muy importante saberlo al menos así lo considero yo y muchas otras personas por eso se los enseñan en su etapa escolar porque es importante es uno de los principales idiomas en el mundo denle una importancia adecuada el tercer tip es youtubers no estoy diciendo que vayan a seguir a youtubers que enseñan inglés no al menos yo no aprendí así por ejemplo los vídeos de holly creo que se llama no sé bueno holly no no sé cómo se llama el canal de ella pero supongo que las conocen ella enseña inglés creo yo no veo su canal no me refiero a que vayan a su canal y aprendan sino que o sea a algunos les puede servir aprender de ella inglés pero lo que a mí me sirvió personalmente es ver youtubers de habla inglesa youtubers de eeuu bueno comenzar con los de eeuu porque el inglés es un poco más fácil de entender porque el inglés británico es un poco más difícil no es imposible pero si es difícil si entienden el inglés de eeuu podrían entender el de australia y el de europa el británico yo lo que hice fue comenzar a ver youtubers de eeuu no me refiero a youtubers que te enseñen inglés no sino que de cualquier tema que a ti te guste por ejemplo a mí me gusta ver youtubers así como de su vida su día a día de maquillaje y bueno ese tipo de cosas a mí me gusta ver ese tipo de vídeos comencé a ver a youtubers de este tipo de temática pero que hablaban inglés que habla inglés en un principio no entendía nada de lo que decía nada pero yo quería saber qué es lo que decían porque me gustaban sus vídeos cómo se veían lo que presentaban y todo eso como no entendía lo que decían yo lo que hacía era activar los subtítulos de youtube hay veces que no tienen los subtítulos en español así que yo los ponía en inglés porque hay palabras que ya sabía entonces más o menos iba entendiendo y así una cosa es como aprendes inglés con música y en el colegio porque ahí no te lo están como hablando de corrido y así como si fuera una conversación normal sino que te están diciendo como poco a poco en oraciones y así pero alguien que lo esté hablando de corrido con cosas de la vida cotidiana se te va a hacer un poco más difícil entender yo no lo entendía al principio para nada me acuerdo que yo empecé viendo los vídeos de summer mckin que es una youtuber de eeuu y youtube me recomendó un vídeo de ella yo dije bueno vamos a ver ese vídeo no entendía nada de lo que decía por ahí alguna que otra cosita tal vez entendía pero activando los subtítulos si se me hacía más fácil entender lo que ella estaba diciendo no del todo porque aún habían palabras que no entendía el activar los subtítulos hacía que yo pudiera darme cuenta de cómo se pronunciaban las palabras cómo se decían ciertas cosas porque hay palabras que en español tú dirías por qué se dice así si hacen eso de youtube es algo que recomiendo bastante porque también me ayudó un montón así como la música me ayudó ver youtubers de habla inglesa también me ayudó un montón aunque en un principio no entendía nada de nada sin subtítulos poco a poco iba acostumbrando a mi cerebro al idioma porque lo estaba escuchando de los youtubers entonces como que se me iba quedando poco a poco lo que decían y cómo se decía cada palabra también cosas digamos como que se dicen allá por ejemplo digamos hay un tipo de comida que hay ya existe pero que acá no existe entonces te muestran la comida y te dicen esto se llama tal cosa pero te lo dicen en inglés y tú no sabías cómo se llamaba eso ya lo aprendes así sea que te lo enseñen una vez puede ser que se te olvide cómo se llamaba eso pero hay youtubers por ejemplo que siempre comen lo mismo ya vas a saber cómo se llama esa comida vas a saber qué es su nombre y cómo se pronuncia hay muchas cosas muchas palabras que no sabía en inglés que en español no sabía cómo es cómo se decían en inglés entonces pongamos de ejemplo yo no sabía cómo se decía cajón el cosito que abres y hay cosas metidas en él yo no sabía cómo se decía tampoco se me cruzó como por la mente decir cómo se llamará nunca lo busqué o algo así viendo estos youtubers digamos yo veía un youtuber que se estaba arreglando para salir iba a sacar ropa de su cajón entonces este youtuber decía voy a sacar ropa de mi cajón y lo decía en inglés entonces mostraba lo que estaba haciendo se agarraba el cajón y decía este es el cajón o sea no es como que te están enseñando inglés sino que te dicen esta es mi cajonera y aquí en este cajón tengo tal cosa y tal cosa de esa manera yo aprendí cómo se decía cajón ahora sé que se dice el drawer aunque tal vez si yo lo había escuchado antes hubiese dicho eso es dibujante significa dibujante porque draw, drawer ok pero no cajón drawer eso es por ejemplo una de las palabras que aprendí viendo youtubers y así como es hay miles de otras palabras que ustedes pueden aprender y que yo he aprendido sólo viendo youtubers Tip número 4 películas y series yo no tengo mucho mucho como problema con eso de que ver películas o series en español o en inglés por ejemplo hay personas que como no saben inglés les gusta ver las películas en su idioma natal o sea en español ni el idioma que saben ellos porque dicen que no les gusta leer subtítulos que se les hace difícil que no se pueden concentrar y bueno y está completamente bien si quieren verlo así ok para eso lo han traducido pero si eres una persona que está intentando aprender inglés lo que recomiendo es que vean las películas o las series en el idioma natal en que fueron filmadas ya si no entienden lo que están diciendo en la película pueden activar los subtítulos en inglés para que entiendan lo que dicen ya si no lo entienden pero quieren aprender inglés entonces ponen la película o serie en inglés o sea en audio inglés pero los subtítulos lo ponen en español eso es lo que yo generalmente hago me gusta tener el audio en inglés los subtítulos en español a mí se me hace más fácil de esa manera pero no sé a otras personas yo creo que esa es la manera más sencilla en que podrían aprender inglés al mismo tiempo que están viendo alguna película o serie que les guste Tip número cinco la práctica aquí donde yo vivo no hay personas con las que yo pueda hablar inglés y practicarlo a diario así que si son ustedes personas extrovertidas o que no tienen miedo a hablar con desconocidos o con otras personas y así lo que yo recomiendo es que se metan a un mail o algún tipo de app, programa, web, donde puedan hablar con extraños pero que hablen inglés si es que es el idioma que quieren aprender yo sí he entrado a un mail alguna que otra ocasión la verdad es que hacerlo hablar con personas que no hablan mi idioma sino inglés me ha ayudado bastante a poder practicar el hablar y también recordar como algunas palabras no significan lo mismo en un mail le pueden practicar bastante por ejemplo en mi vídeo de haciéndole preguntas a chicos en un mail en ese vídeo yo me equivoqué haciendo algunas preguntas decía la palabra use en vez de wear tienen el mismo significado en español pero no en inglés use se usa para algo que vas a usar pero no sobre ti pero si es para algo que vas a usar en ti ahí se usa la palabra wear entonces había esta pregunta que yo decía les gustan las chicas que usan lentes y yo había dicho la pregunta la había dicho con la palabra use y una de las personas con las que hablaba en ese vídeo me dijo es wear no es como que me dijo ay es wear sino que repitió la pregunta pero lo dijo con la palabra wear y yo como cierto es wear entonces eso se aprende también este tipo de webs, sitios web otra manera en la que pueden aprender inglés es teniendo amistades que hablen inglés yo tengo esta amiga entonces lo que hacemos nosotras es que no sé desde cuando no es como que lo hicimos a propósito sino que es por pura diversión que nosotras nos escribimos en inglés todo lo que nos escribamos por mensajes lo hacemos en inglés pero con el toque divertido de nuestra parte de decirlo en inglés es la pronunciación les dejaré por aquí un ejemplo si tienen amistades que saben inglés pueden hacer eso es que por diversión comienzan a escribirse en inglés van practicando así también la escritura y en un medley practican lo que es el habla otra manera en la que también pueden practicar inglés es por ejemplo si son fans de algún artista de Estados Unidos y tienen twitter o instagram o facebook supongamos que suben cosas de ese artista y otras personas que también son fans de ese artista van a comenzar a seguirlos puede ser que no sean de su mismo país puede ser que sean también de Estados Unidos gracias a que ellos suben cosas en inglés vas a estar interactuando con el contenido en inglés y vas a poder más o menos entender y ahora también hay la facilidad de que pueden traducir lo que dice si interactúan con esas cuentas van a poder aprender un poco de inglés también leer libros en inglés esta es una que recientemente yo añadí a mis tips para aprender inglés es algo que yo sí aplico hay libros, libros hackeados que encuentras en internet que no están en español y solo los encuentras en inglés hay libros que yo he querido leer que solo los encuentro en inglés eso me ha obligado a leer libros en inglés yo no tengo libros físicos pero los que he leído que solo uno que recién estoy leyendo a otro están en inglés lo que hice fue descargarlos en internet en inglés el pdf y así lo leí y si me ha ayudado también a mejorar mi inglés porque hay palabras que no sabía pero como estaba leyendo en el celular lo que hacía era por ejemplo salirme de la lectura y buscar en otro autor qué significa esta palabra y así por ejemplo me ayudó a saber lo que significa la palabra hense creo que se dice hense yo no sabía qué significaba la leí en el libro no lo voy a decir porque yo me trago hablando en inglés estaba leyendo ese libro y ahí salía esa palabra algunas veces y yo era como qué significa entonces la busqué y ahora ya sé qué significa aunque creo que ya me olvidé creo que significa por ese motivo o por eso si les recomiendo leer libros en inglés solo si ya lo entienden un 50-60% o si ya tienen un conocimiento amplio de inglés es lo que recomiendo comenzar a hacer para aprenderlo un poco más otro tip no tengan miedo de equivocarse o de decir mal las palabras de intentar hablar escribir en inglés porque están intentando o sea están intentando aprender un idioma que no es el natal están queriendo aprender más por su propia cuenta que es lo mejor y no tienen nada de malo de equivocarse otros tips que recomiendo pero que yo personalmente no uso pero que sí me han dicho otras personas que saben inglés que lo hacen o que he visto por ahí que lo hacen una es poner su celular en inglés las aplicaciones todo su celular el idioma general de su celular que lo pongan en inglés para que así aprendan yo no lo aplico yo tengo mi celular en español si estudian diseño gráfico como yo lo que recomiendo es que los programas los pongan en inglés yo tengo algunos programas en español y otros en inglés no se me dificulta porque yo soy inglés si quieren aprender les recomiendo que sí pongan sus programas en inglés aparte de que eso también va a ayudarlos un montón en lo que es algún problema que tengan ya sea con el celular con las aplicaciones con los programas que usen en su computadora y así saber inglés los va a ayudar a encontrar soluciones a problemas que tengan con estos dispositivos de manera mucho más fácil y rápida al menos así me ha pasado a mí esto ya vendría a ser parte de los beneficios lo que estaba diciendo hace poco entender inglés te ayudan a saber más sobre algunos temas como por ejemplo como yo ahora soy inglés puedo seguir a cuentas que hablen inglés que lo escriban que publiquen cosas en inglés y puedo entender lo que dicen también te va como dije anteriormente te va a ayudar a encontrar cosas que en español podría ser que no encuentres por ejemplo pongamos que Word no me deja guardar un archivo y en Google no encuentras respuesta a eso esa pregunta la pones en inglés y es muy probable que sí encuentres la respuesta porque hay veces que hay preguntas que en español no encuentras pero que sí vas a encontrar en inglés al menos para ese tipo de cosas tecnológicas yo creo que sí es necesario saberlo otro beneficio es que te ayudará a ganar algo de dinero esto sí me ha pasado como yo sé inglés hay personas de mi curso supongamos no necesariamente de mi curso también de otros cursos o que me conocen que no saben inglés me piden ayuda y me pagan porque los ayudan eso también es una manera de ganar un poquito de dinero es algo que me ha servido porque si no supiera no tuviera ese pequeño ingreso por ahí alguna que otra vez aplicaciones que yo recomiendo para aprender inglés Genius Music Smash Google ¿cómo pueden usar Google? pues obviamente buscan la letra de una canción el significado de una palabra o de un grupo de palabras y otras de las que no estoy segura porque a mí en lo personal no me gustan los cursos de inglés ni aplicaciones que son para aprender como un idioma específico yo considero que aprenderlo por tu propia cuenta es mucho mejor que estar en un curso o usando alguna aplicación de paga eso es algo que no recomiendo bueno yo no recomendaría porque si yo aprendí sin necesidad de cursos o de aplicaciones yo creo que todas pueden aprender sin necesidad de eso sin necesidad de gastar dinero recomendaciones finales que doy tener dedicación en aprender el idioma no es difícil aprenderlo solo debe ser constante no verlo como si fuera un martirio aprender el idioma porque no lo es es interesante lo que puedes aprender en lo que te va a ayudar yo recomiendo también que lo disfruten si es que lo están aprendiendo disfrútenlo porque al menos a mí se me hace un idioma interesante y chévere de aprender si les gusta y si lo disfrutan se les hará mucho más fácil aprender el idioma pero si no les gusta no lo ven como algo feo un martirio si se les va a dificultar un montón también se dice que las personas que saben inglés son un tanto más inteligentes que las personas que no lo saben yo considero que esto es cierto no lo sé tal vez hay personas que no lo consideren así y está bien pero a mí personalmente o sea yo veo a alguien que sabe inglés y digo esta persona pilas también yo me considero un poquito más pila de lo que soy solo por saber inglés pero no es que estoy diciendo que esta persona no sabe inglés entonces es una persona tonta no es lo que trato de decir sino que si te ayuda como a mejorar un tanto tu mentalidad trabajar tu cerebro un poco más porque estás manejando dos idiomas a la vez y otra cosa final es que si no tienen mucho tiempo para aprender inglés pero quieren aprenderlo lo que recomiendo es que háganlo de escuchar música en inglés tratar de ver la letra si están yendo de viaje o digamos si tienen que ir en bus a su trabajo y en ese tiempo no tienen nada que hacer más que esperar llegar a su destino lo que les recomiendo es que mientras escuchan la música estén viendo en su celular la letra de la música y sabiendo qué es lo que van diciendo y así aprenden pronunciación escritura significado y si digamos se ponen a ver películas o series en su tiempo libre y no quieren gastarlo como tratando de aprender inglés obligadamente por ustedes mismos lo que les recomiendo es que vean las películas o series inglés audio inglés pero con sus títulos en español también creo que las personas que saben inglés son un buen porcentaje más atractivas de lo que son no sé yo considero que alguien que sabe inglés para mí es como entonces yo también soy creo que el que sepa en inglés es que lo escuchen que sepan como de artistas de otros países que hablan inglés bandas y aparte de eso también te puede ayudar a conseguir trabajos creo que es un plus para tu currículum yo creo que hay una persona una mujer una amiga mía creo que ella aplicó estos tips que yo le di el tip de la música creo que ella aplicó ese tip y ahora ella sabe inglés y lo puede entender entonces yo considero que al menos ese tip de la música si te va a ayudar a aprender un montón eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado que pongan en práctica los tips que les di para aprender inglés que me hagan caso lo que digo porque yo creo que es cierto lo que dije en este video y que pongan en práctica los tips porque les juro les prometo les juro les I swear que les va a ayudar en serio que mis tips funcionan nos vemos en el siguiente video bye 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 chau